Con tan solo 500 dólares puedes reservar la unidad más amplia que es la tipo A en este increíble proyecto que se estará desarrollando en la avenida Jacob Macruta. Esto es en Santo Domingo Norte, República Dominicana. Dentro de las características de este tipo de apartamento que es el modelo A de 90 metros cuadrados, el más grande que tiene este proyecto, cuenta con tres habitaciones, la principal con walking closet, dos baños completos, sala, comedor, balcón, cocina con desayunador, área de lavado, cuarto de servicio, un estacionamiento privado. Los cuartos niveles cuentan con terraza privada y los primeros pisos cuentan con patio privado. El precio de venta de estas unidades va desde 79.950 dólares. En caso de adquirir un primer piso con patio o un cuarto piso con terraza, pues el precio varía un poquito más. Dentro de las áreas recreativas, este proyecto contará con su piscina semiolímpica, gimnasio al aire libre, pista de caminata, área pet friendly, dos canchas multiuso, salón multiuso, juego de niños, área de zumba, entrada vehicular con garita y control de acceso en un residencial completamente cerrado. Si te interesan más informaciones acerca de este increíble proyecto que se estará desarrollando, me puedes contactar a los números que aparecen en mi perfil. Asimismo te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, donde encontrarás más de 500 videos de inmuebles aquí en República Dominicana.